El mundo moderno parece sostenido sobre una paradoja. Por un lado se nos pide que pensemos diferente. Para poder ganar mucho dinero hay que pensar afuera de la caja, pero a la vez hay una gran presión para ser igual a todos, para consumir los mismos productos, para que nuestra identidad se base en nuestra relación con los productos que el sistema nos ofrece. En relación a todo esto, hubo una serie de pensadores que compararon el sistema en el que vivimos con lo que en ese momento era considerado una enfermedad, que es la esquizofrenia. Elevaron la esquizofrenia a un concepto. Por eso hoy vamos a hablar de qué es la esquizofrenia y vamos a tratar de contestar cuál es el vínculo de esta enfermedad con el sistema moderno y por qué es tan importante para la filosofía, muy específicamente para la filosofía de Deleuze y Guattari, que son nuestros autores predilectos. Entonces, en principio vamos a trabajar el origen del término esquizofrenia, pero en un principio se lo considera como un trastorno mental crónico que afecta la percepción de la realidad. Es decir, podemos pensar que se presentan en la esquizofrenia alucinaciones y delirios, y a la vez respuestas o en términos generales respuestas emocionales anormales. Eugen Bleuler es un psiquiatra que a principios de siglo publicó un libro, creo que es en 1911, si no me equivoco, que se llama Dementia Precox. Él es el que propone el término esquizofrenia, ahora vamos a ver cómo, pero lo primero que voy a decir es que la Dementia Precox, como se conocía la enfermedad en ese momento, no es una demencia. Es decir, si se fijan, antes a esto que hoy en día llamamos esquizofrenia se lo llamaba Demencia Precox. La demencia está asociada a problemas orgánicos cerebrales. Por ejemplo, hoy en día también se conoce la enfermedad de Alzheimer, en esa época no se había conocido todavía, pero la enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia, un problema que afecta el funcionamiento y los órganos del cerebro. De hecho, si quieren un vídeo sobre esto, mi madre es especialista y tiene un canal, así que les dejo acá arriba un vídeo sobre la definición de Alzheimer. Pero lo que va a decir Bleuler es que no es una demencia precoz, no es una demencia que afecta a los jóvenes, dado que la demencia generalmente aparece en la edad, digamos, de adultos mayores. Lo primero que va a decir Bleuler es que no es una demencia precoz. En realidad, esto que creemos que es una enfermedad es un grupo de enfermedades que él va a llamar grupo de las esquizofrenias. El origen de la palabra esquizofrenia viene de la palabra griega schizo, de dividir, esquizo, y fren, que está vinculado con el aire y la relación del aire con el alma, digamos, pero básicamente es una metáfora que refiere al lugar de las emociones, el lugar donde se alojan las emociones, la voluntad y el intelecto. Entonces, es un problema de división en donde no hay una unificación o una consistencia completa de la psique. Entonces, uno de los aspectos importantes de la obra de Bleuler es que Bleuler reconoció que los síntomas esquizofrénicos reflejaban vivencias del paciente. No eran meramente problemas puramente orgánicos, sino que lo que aparecía, estos delirios, estaban vinculados a las vivencias del paciente. Entonces, Bleuler promovía cierta empatía hacia ellos. Anteriormente, se consideraba al esquizofrénico como alguien que era ajeno, como que tenía un daño irreparable, alguien incomprensible, o incluso alguien que estaba poseído por demonios. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los síntomas que describe Bleuler. Principalmente señala que hay primero que nada una alteración de funciones simples que posteriormente van a formar síntomas más complejos. Los síntomas más complejos tienen que ver con las alucinaciones, los delirios, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en las funciones simples para entender cómo, a partir de esto, la base estructural de la dolencia está en las funciones simples, que él las va a dividir en tres. Fenómenos de asociación, fenómenos de afectividad, donde está alterada la afectividad, y fenómenos de ambivalencia. En principio, por ejemplo, la asociación nos va a decir que en individuos neurotípicos, lo que podríamos llamar entre comillas normales, con todas lo que significan las comillas, las asociaciones cognitivas se establecen de manera coherente y secuencial, permitiendo una transición lógica entre ideas relacionadas. Sin embargo, en pacientes esquizofrénicos, estas asociaciones pueden estar fragmentadas o desorganizadas. Bleuler da ejemplos de escritos hechos por esquizofrénicos, parecerían, si vos lees las palabras por separado, las frases parecerían que van a tener sentido, pero no tienen sentido, o tienen un sentido muy alterado. Es como que hay algo, una clave, una llave que no tenemos y que no nos permite terminar de entender lo que están queriendo decir. Por otro lado, en relación a la afectividad, dice Bleuler, el paciente muestra una notable reducción o ausencia de respuestas emocionales. Esta manifestación puede ser tan pronunciada que el paciente puede parecer indiferente a estímulos que normalmente suscitarían una respuesta emocional intensa, como ante una situación de peligro inminente. Por ejemplo, alguien que está sentado durante un incendio y se queda quieto y no se mueve, no intenta salvarse. La forma más extrema de esto lo podemos llamar la catatonia. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y la ambivalencia, nos va a decir Bleuler, es la experiencia simultánea de sentimientos opuestos hacia una misma idea o situación. Si bien esto nos pasa a todos, en la esquizofrenia esta experiencia puede ser más intensa y frecuente, al punto que no puede resolverse y se puede volver un problema vital. Vamos a profundizar entonces un poquito más sobre cada una de estas. En términos de asociación, cuando estas asociaciones delirantes adquieren una forma y consistencia en el tiempo, llegamos a un polo de la enfermedad que podemos caracterizar como paranoide. Es decir, hay una asociación extrema de las cosas. Todo está confabulado contra la persona, ¿no? El clásico delirio de persecución. Una interpretación delirante que se construye como un sistema, ¿no? Cuando se sistematiza, vamos a hablar de paranoia. En cambio, en la afectividad ya habíamos hablado, ¿no? Habíamos dicho que la forma más extrema es la catatonia, un estado básicamente nulo, absolutamente desconectado de la realidad. Mientras que en la ambivalencia, una forma extrema de la ambivalencia puede ser generado por el llamado double bind. Me parecía bueno incorporar este concepto de double bind, un concepto que introduce el teórico sistémico Gregory Bateson, para definir la esquizofrenia. O sea, Bateson define la esquizofrenia como el origen de la esquizofrenia en lo que él llama el double bind, que es esta ambivalencia fundamental en donde, por ejemplo, cuando se generan mensajes contradictorios, se atrapa en el discurso al otro en donde no tiene salida, no puede ir ni para un lado ni para el otro, y eso genera esta división, esta esquizofrenia, esta ruptura en la integridad de la persona. Deleuze y Guattari utilizan este concepto, pero lo llevan al psicoanálisis y lo llevan a la neurosis. Es decir, lo que para el psicoanálisis es la normalidad, incluye en su discurso un double bind. Eso lo pueden ver en lo que Deleuze y Guattari llaman los paralogismos del psicoanálisis, que lo pueden ver si siguen el video completo del Antiedipo. Hay una serie completa en el canal que les voy a dejar al final por si les interesa. Entonces, volviendo a la esquizofrenia, ¿cómo se relaciona al mundo contemporáneo y a nuestro sistema? En primer lugar, ¿podríamos decir que es un símbolo del drama existencial del hombre moderno? Deleuze en principio diría que no, no es un símbolo. ¿Por qué no es un símbolo? Un símbolo está vinculado con una ley o con un código, mientras que la esquizofrenia es lo opuesto a eso, es el elemento opuesto a la interpretación. La esquizofrenia es una crítica a eso. La base de la realidad para la filosofía contemporánea, puntualmente para Deleuze y Batari, no hay una ley natural, sino que la naturaleza es en parte artificial y producida, por lo cual ya no podemos hablar de símbolo. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia es más bien un proceso a través del cual los símbolos, las representaciones se ponen en crisis. La esquizofrenia, vamos a decir entonces, es un concepto que pone en crisis la idea de representación y tiene de fondo la idea de que la realidad no debe ser interpretada. ¿Por qué? Porque toda interpretación es o equivocada o incompleta. Lo que se preguntan, Deleuze y Batari, es a partir de la crisis de representación, ¿cómo juzgar? Y en esto podemos entender que uno de los grandes filósofos del juicio, el gran filósofo del juicio es Kant, donde Deleuze escribe como una postura crítica hacia la idea kantiana del juicio. Básicamente, podemos también entender metafóricamente que perdimos el juicio, ¿no? En el sentido de perder la chaveta, de volverse loco, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgar a partir de eso, no? Entre paréntesis, el contexto, ¿no? Siglo XX. El contexto en el que se están diciendo estas cosas es después de una crisis de la razón, ¿no? De los ideales del iluminismo que llevaron a la debacle, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando si no podemos interpretar? La realidad para Deleuze y Batari no debe ser interpretada, sino producida. La esquizofrenia, entonces, habíamos dicho, afecta la percepción de la realidad, ¿no? O supuestamente afecta la percepción de la realidad, pero eso es siempre que la entendamos como una enfermedad. Si la entendemos como un concepto, ¿no? En esto de que de alguna manera simboliza o remite a la construcción de nuestras percepciones, entonces la esquizofrenia se vuelve un proceso. Y entonces, este proceso es un proceso de codificación y descodificación. ¿Por qué? Porque lo que van a llamar una axiomática, ahora hablamos un poco de esto, pero básicamente en el pasado se entendía que la realidad, ¿no? O en otros paradigmas se entiende que la realidad debe ser interpretada, siempre hay un código que está por debajo de eso y ese código se da como naturalizado. Hay una forma natural, ¿no? Hay una realidad natural, todo esto está vinculado a un cierto platonismo, cierto idealismo, ¿no? Donde hay una esfera del ideal y el código lo único que hace es trasladar eso y aplicarlo a la realidad. Entonces la realidad es interpretada en términos de ideas generales que existen en lo que llaman el topos uranus, ¿no? Ahí en esa esfera ideal, el libro El Antioedipo es una crítica al idealismo y lo que se propone no es una crítica exclusivamente desde un deseo de que la cosa cambie, sino también una mirada sobre cómo cambió y cómo el capitalismo en realidad no es idealista. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? En realidad nos van a decir que el capitalismo es un proceso de codificación y descodificación constante. En realidad se sostiene sobre lo que ellos llaman flujos completamente descodificados. Ya no hay un código de vida. El código de vida es la axiomática. Pasamos de nivel, ya no hay código sino axiomática. Es decir, frente a un fenómeno que antes era interpretado e incorporado dentro del código legal de nuestra sociedad, ahora las leyes se vuelven axiomáticas. Es decir, frente a una nueva realidad asumo un nuevo axioma, asumo una nueva realidad y la impongo. De a poco espero que estén entendiendo cómo esta esquizofrenia que afectaba la percepción de la realidad se volvió en realidad el proceso del ser en el mundo. Nos van a decir ellos, el capitalismo en su proceso de producción produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer todo el peso de su represión, pero que no cesa de reproducirse como límite del proceso. Es decir, por un lado tenemos el capitalismo como esquizofrénico en donde constantemente estamos teniendo que aceptar nuevas realidades, ¿no? De golpe aparecen nuevos grupos a los que hay que incluir, ¿no? Y esto antes era impensable. Ahora es en nuestra vida diaria. Es la incorporación constante de nuevas leyes y la necesidad o una constante lucha de incorporar nuevos axiomas. De hecho, sobre esto voy a hablar en algún otro vídeo, pero Deleuze subdivide políticamente a la sociedad entre aquellos partidos políticos o aquella política que constantemente está queriendo incorporar nuevos axiomas al Estado y aquellos que quieren quitar, desregular, ¿no? Entonces podríamos decir lo que es el neoliberalismo y la socialdemocracia. Entonces, el capitalismo parece esquizofrénico porque constantemente está agregando cosas nuevas, pero a la vez la está reprimiendo, las vuelve a codificar. Entonces agarra flujos descodificados, agarra, bueno, a ver quiénes son estos que están acá. Gente que vino del polo norte y que piensan de tal manera. Entonces hay que respetarlos, incorporemoslos acá adentro, pero a la vez limitémoslos, ¿no? Utilicémoslos en función del sistema que nosotros queremos reproducir, ¿no? Entonces el límite siempre en el borde es incorporar nuevas, nuevas esferas, la ley del mercado, podríamos decir, que siempre está incorporando nuevos mercados y está buscando nuevos nichos, pero esos nuevos nichos son de alguna manera domesticados y llevados adentro, ¿no? Entonces hay una pugna entre eso, ¿no? Descodificación y codificación extrema, cuyo polo sería la paranoia, ¿no? Entonces, capitalismo y esquizofrenia nos van a decir, ambos hacen pasar, emiten, interceptan, concentran flujos descodificados y desterritorializados. Esta es su profunda identidad. Bueno, acá estamos llegando a un nivel por ahí de mucha profundidad en la jerga de Deleuze y Guattari, que para poder entender mejor haría falta una especie de diccionario o una guía para ir, si les interesa este tema, ir desmenuzando lo que quieren decir y hasta el punto de profundidad a donde llega el análisis que ellos hacen de la realidad y cómo vinculan el capitalismo con la esquizofrenia. Si eso les interesa, les voy a dejar esta serie que hice sobre el antiedipo, cuyo subtítulo es Capitalismo y esquizofrenia.